La Universidad Autónoma Metropolitana llamaron a las autoridades universitarias a una mesa de diálogo para el próximo sábado. Esto con la finalidad de resolver el conflicto laboral que mantiene en huelga a la Casa de Estudios desde el viernes pasado. Además, anunciaron que mañana viernes realizarán una marcha a mediodía del Ángel de la Independencia a la SEP en conferencia de prensa. El líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM, Jorge Dorante Silva, aseguró que de su parte están abiertos al diálogo para llegar a un acuerdo sobre el aumento salarial, pero de parte de la rectoría no les responden. Hasta el momento, el sindicato pide un incremento salarial de 20%, pero la contrapropuesta de las autoridades es de 3,35%, no estamos casados con el 20%, pero tampoco con un tope salarial, aseguró Dorante Silva durante la conferencia. El líder sindical señaló que el argumento de las autoridades de la UAM es que no hay dinero, pero nunca explican las cuentas para sustentar esa afirmación. Otra de las demandas del sindicato es el respeto del contrato colectivo, ya que hay 2.876 plazas congeladas. Finalmente, Dorantes descartó afectaciones académicas por la huelga, al afirmar que habrá tiempo suficiente para recuperar los días perdidos. ¡Suscríbete al canal!